Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te habla Eumir Cázares, psicólogo clínico, maestro en investigación humanística y educativa y actualmente doctorante del programa de filosofía e historia de las ideas por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El día de hoy te voy a platicar acerca de un tema que es de mucho interés y que de alguna forma siempre estamos tratando de huir o evadir a toda costa, sobre todo en la actualidad, y tiene que ver precisamente con el aburrimiento o con los tiempos muertos. Se pensaría que en una sociedad como la que vivimos actualmente perder el tiempo es algo negativo, es algo que nosotros constantemente tendríamos que estar evitando. Esto con la premisa de que el tiempo es oro, el tiempo hay que aprovecharlo y nosotros de alguna forma siempre tenemos que estar en un constante crecimiento y desarrollo. Sin embargo, esta idea de alguna forma no es tan antigua, es decir, es muy reciente en términos de que las sociedades que se desenvuelven en términos de la producción, sociedades que se desenvuelven en términos de la idea del éxito, de la idea del progreso, sobre todo, pues van muy encaminadas a que el tiempo es dinero, que el tiempo hay que aprovecharlo y que el tiempo hay que desarrollarlo. Por eso, en ese sentido, ideas como el ocio, ideas como el aburrimiento, ideas como el tedio, pues son de alguna forma mal tratadas y que sobre todo hay que evitarlas a toda costa. En este sentido, autores como Lars Svensson en su libro Filosofía del tedio, otros autores, por ejemplo, como Luigi Amara en otro texto muy interesante que se llama La escuela del aburrimiento, nos hablan acerca de cómo a lo largo de la historia hemos tenido una relación con estos tiempos que no tienen un propósito, que no tienen un encauce, un camino, una finalidad específica y que de alguna manera eso nos ha generado distintas cuestiones. Hoy en la actualidad precisamente nos genera un tanto de ansiedad, nos genera un tanto de enojo, de molestia, el no saber qué es lo que nosotros tendríamos que hacer en estos momentos en que no tenemos un propósito específico. Creo que para todos es muy sabido, no sé, los domingos por la tarde donde nosotros ya estamos preparados para realizar algo en nuestra semana, de alguna manera son tiempos que tienen un vacío en ciertos sentidos, es decir, no hay un propósito. De lunes a viernes tenemos nuestra labor, los viernes por la tarde tenemos una actividad para despejarnos, los sábados por la mañana queremos descansar, hacemos el aseo de nuestras casas, ayudamos a las actividades en las que no tenemos el tiempo en términos de nuestra cotidianidad, pero el domingo resulta ser un día que de alguna forma está muy presente esa parte de que no tiene un objetivo en específico. Este ejemplo precisamente es lo que nos muestra que los tiempos, las situaciones y los elementos de aburrimiento a veces no son tan pesados, a veces no son tan avasallantes que no logramos identificar y sobre todo cómo sentirnos al respecto de eso. Y lo importante de entender esta parte es de que se nos ha establecido una dinámica muy constante de que todos los tiempos o tienen una función de productividad o de entretenimiento. Quiere decir que si no estamos viendo una película y no me estoy entreteniendo estoy perdiendo el tiempo, si no estoy produciendo y no estoy trabajando estoy perdiendo el tiempo, esta constante de perder el tiempo. Sin embargo, muchos autores, sobre todo del área de la psicología cognitiva, establecerán que los tiempos de aburrimiento, los tiempos de ocio serán justamente esos tiempos que permitirán una mayor creatividad, una mayor estadía de contemplación hacia nosotros mismos, hacia nuestro entorno. En el ámbito de la filosofía también veríamos que el aburrimiento y el tedio serían los ingredientes principales para que nosotros podamos sobreentender y podamos profundizar hasta cierto punto lo que tienen que ver las condiciones de nuestra humanidad, del mundo, etcétera. Si lo vemos entonces desde este punto de vista, el aburrimiento no tendría que considerarse, o el tedio también, como aquellos enemigos a los cuales hay que hacer a un lado, atacar y que de alguna manera no hay que estar cerca de ellos, sino que al contrario. Nosotros encontrarnos en nuestro aburrimiento, nosotros encontrarnos en nuestro tedio, al final de cuentas puede que genere precisamente algunos aspectos de contemplación, algunos aspectos de creatividad y que sobre todo no necesariamente tenemos que estar o siempre entretenidos o produciendo. Entonces, en ese punto, la invitación que te puedo hacer en esta ocasión es, escucha qué te dice tu aburrimiento acerca de tu existencia, acerca de tu estar en este momento, en este aquí y en este ahora, y que de alguna forma, sobre todo en estos tiempos en los que estamos viviendo en una pandemia, está muy cercana a esa parte en donde existen momentos vacuos, sin un propósito como tal. Sin embargo, en el aburrimiento y en el tedio es donde se han desarrollado las más grandes y hermosas piezas musicales, la escritura más hermosa por parte de distintos autores. Es decir, el aburrimiento y el tedio es un motor que nos moviliza precisamente en nuestros aspectos creativos, ya sea en un encuentro con nosotros mismos. Espero que esta aportación te permita reflexionar al respecto de este tema y te invito a que nos sigas en las siguientes publicaciones, aquí precisamente en las aportaciones en la UAS. Un gusto en saludarte y hasta la próxima.